Música Yo sinceramente, como todos los vecinos, estábamos un poco honestos por el tanto polvo. Eso decía, la mejor obra que puede hacer la alcaldesa y que da súper bien, es arreglarlo la calle de esta manera como está. Música Profe Gloria, mire que bonito es ver esa calle, como está quedando delita. Yo creo que después de todo esfuerzo vienen los frutos y los resultados. Y que bueno, estarlos viviendo aquí con toda la Ciudadela Primero de Mayo, con la calle Guayas. Y como usted lo dijo, sí, era muy necesaria la obra de alcantarillado. Y es muy difícil que un alcalde quiera asumir esa obra por el malestar que genera. Pero posterior a ello, pues todas las calles de Balsas van a quedar así de bonitas. Y vamos a tener un alcantarillado también de primera, que nos estaba haciendo muchísima falta aquí. Porque el anterior ya estaba totalmente obsoleto. Música Gracias a ese apoyo, ese trabajo conjunto entre el municipio de Balsas y la prefectura de Loro. Hemos mejorado prácticamente este acceso principal. Hemos mejorado la calle Guayas. Estaremos también asfaltando el centro de salud de aquí del cantón Balsas. También que lo hemos trabajado de forma conjunta con la alcaldía. Hemos hecho una dotación importante de base para que sea colocado en este primer tramo afectado. Donde han construido un sistema de alcantarillado sanitario. Y ahora posterior a eso ya se pueden ver los resultados. Se pueden ver las gestiones que ha realizado la alcaldesa entre la prefectura. Que hoy están siendo una realidad. Música Por supuesto que toda obra lleva sus consecuencias de alguna forma en tiempo, en inconvenientes, en tema de tráfico. Sin embargo que pues al final vale la pena. Y me alegra mucho. Muchas gracias por hacer esta gestión. Creo que la comunidad, la ciudadela más que todo, está agradecida. Se ha esperado bastante, pero miren los logros a los que estamos. Así es como un pueblo surge. Música Ya está más bonito, ya tenemos más asiadita la tiendita y todo podemos trabajar. Pero ahorita gracias a Dios ya está mejor y gracias a la alcaldesa con su gestión ya está mejorando. Y que siga para adelante. Música Alcaldía de Balsas, Joana Aguilar, Alcaldesa Música Música Música